Hola, 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 Pexico, hola, buenas, ¿cómo les han ido? ¿Cómo les han ido de todos? ¿Les ha ido bien? Bueno, para los que se estén despertando, buenos días. Para los que estén en la tarde de su país, que tengan la mejor tarde del mundo, y para los que estén de noche, porque me ven de diferentes continentes y lugares, gracias por vernos, gracias por tenernos presentes. Quería aprender este maravilloso momento de mi vida, aprenderlo en cámara, para compartirlo con ustedes, para hablar de cositas que, por lo general, a veces se nos olvidan. Estoy ahorita compartiendo con mi Amalia Victoria. Amalia Victoria, ¿vas a extrañar República Dominicana? Ay, hemos sido tan felices. Bueno, en todas partes lo somos, pero particularmente hoy estamos más agradecidos que nunca, porque, bueno, ayer celebramos los 20 años de Bárbara, yo estoy rumbo a mis 50. Amalia Victoria, mañana, pasado mañana, empieza ya segundo grado, y uno siempre tiene que ser, o sea, como tan agradecido con las cosas grandes, chiquitas, que además yo no siento que existan cosas chiquitas, yo siento que existen cosas que uno no le da el justo valor que merecen. Quería invitarlos a esto, a esto tan hermoso que estoy viendo, porque damos por hecho todo, y al final del día todo es un milagro. Todo lo que estamos viendo, muchas veces prendo esto nada más para hacer, obviamente, comedia, reír, pero detrás de todo eso un mensaje, pero hoy dije, vamos a hablar directo con la reflexión que quiero enviarles a las personas que nos ven para que entiendan que no se puede dar nada por hecho, nada por hecho. Usted agradezca todo lo que usted vive, porque hay gente que se le olvida que un buen día depende de tu actitud. Estaba escuchando la meditación de esta mañana algo muy bonito, que dice que es muy fácil prepararse para los momentos buenos, para los viajes, para las fiestas, pero nadie, nadie o muy poca gente se da cuenta que en los problemas, en las circunstancias, en todo lo que uno a veces vive que son desafíos, que ponen a prueba tu carácter, es donde está el aprendizaje más importante. Es lo que te permite que en los momentos de felicidad, tú logres establecerla como comparación entre lo que te pasó bueno y lo que te pasó un poquito regular. Y des más, más gracias cuando te pasan cosas buenas, porque después de la oscuridad viene la luz, después de llorar viene la risa, y eso es muy importante. Saludos para Armando, saludos para mi bella Maggie, Maggie que está ahí, Dina, Lucrecia, mira, aquí estamos nosotras dos y el esposo mío por allá, porque no se quiere llenar los pies de arena. Qué rico el agua de... ¡Ay! Y los corales de República Dominicana, casi me llevo a la piedra. ¿Qué? ¿Encontraste un caracol, una piedrita, un coral? Vámonos fuera de la piedra, vente. Que es que yo le digo a mi la editoria que cuando yo estaba chiquita, yo me di con un coral en la rodilla hasta la parte de abajo de la pantorrilla, y eso fue una marca que nunca se me quitó. Pero bueno, entonces, hablando de marcas, todo lo que te deja cicatriz, te dejo un recuerdo, una memoria de todas las cosas espectaculares que te suceden. Mis mejores cicatrices son mis dos cesáreas. Mis mejores cicatrices son estas dos niñas, porque las dos me dejaron una cicatriz en mi abdomen bajo, y eso me hace ser tan dichosa que cada vez que yo puedo decirles a ustedes algo, se los comparto. Gracias a Fernanda, gracias a Carmen Rodríguez, bendiciones a la gente que está aquí en República Dominicana, gracias a la gente que se encuentra en mi Venezuela, gracias a toda la gente que me acompaña desde España, El Salvador, Honduras. Un amigo hondureño me escribió esta mañana y me dijo, oye, ¿tenemos que ir juntas a mi país? Y yo le digo, claro que sí, yo tengo amigas de todas las nacionalidades. Tengo amigas peruanas, ecuatorianas, hondureñas, nicaragüenses, casadas con uruguayos, argentinas, y yo debería agarrar a mis amigas de diferentes nacionalidades y hacer un recorrido mundial. Porque fíjate, yo soy venezolana, y cuando viví en Venezuela nunca fui a Colombia. No fui a Brasil, que son los países con los que tenemos fronteras, entre otros. Y de verdad, yo quiero ir a Colombia. Tengo esa tarea pendiente. Tengo que ir a Brasil, tengo esa tarea pendiente. Es decir, tengo muchas tareas pendientes que tienen que ver con viajar a los lugares desde donde me dan tanto amor y me demuestran su afecto inigualable. Entonces, nada, de verdad que el inicio de esta conversación tenía que ver con eso, con aprender a agradecer las 24 horas del día. Mientras más uno agradece, un besito para Maribel y para mi bella Glendis, mientras más uno agradece, más cosas te pasan que serán inolvidables. Y eso a veces no lo entendemos. Hay gente que vive en la queja, hay gente que se pregunta, ¿por qué ya no me veo así? ¿Por qué no tengo esto y ella así? Yo, por ejemplo, a mis hijas siempre les digo, mi amor, lo que usted tiene es lo que nos trae. Trabajamos. Lo que otra persona tiene es lo que se ha trabajado ella o su familia. Y al final del día hay que disfrutarse las alegrías de todos. ¿Qué me decía Mala Victoria esta mañana? Que no te querías ir de... República Dominicana. No se quiere ir de República Dominicana, pero queremos ir para Miami porque empiezan las clases el miércoles. Y cuando empiezan las clases tenemos una oportunidad nueva de estar en otro grado con otra teacher. O sea, es como volver a darle vuelta al reloj. Es como cuando cumples años. Cuando cumples años, cuando celebras, es maravilloso porque vuelves a poner el reloj a andar. Y eso es lindo. Gracias a mi gente que está en Spring... ¿Cómo se llama? ¿En Florida? Tampa. Qué bello paisaje. Yo misma estoy viéndome. Y yo digo, no, 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 no. Esto es una cosa del otro mundo. No me podía ir de aquí sin hacer este video porque compartir para mí es lo que me hace ser más, más feliz. Compartir todas las cosas que yo veo. Hay gente que me dice, Caro, ¿cómo te da tiempo de tanta? De tanta cosa. ¿Cómo es posible que todo lo grabes? En realidad, ojalá que lo pudieras grabar todo. Ojalá, pero no me da tiempo de grabar todo. Solamente una porción de mi vida. Y cuando estoy en esos momentos, hoy, ahorita, en República Dominicana son las 8 y 57 de la mañana. Y en Miami también, tienen el mismo horario. Yo quería prender esta cámara para que si tú te despertaste hoy en cualquier lugar del mundo triste, ¿por qué no tienes dinero? ¿Por qué no tuviste vacaciones? Porque incluso te duele el pie o la mano o estás enfermo. Estás vivo igualmente. Lo que pasa es que estás buscando son como conflictos y cosas negativas para dañarte un día. Yo escucho incluso a un psicólogo español. Él se llama Rafael Santandreu. Y el psicólogo Rafael Santandreu es de los que dice que incluso así estás enfermo, así no tengas dinero, así no te esté yendo como tú quieres, esos no son motivos para dejar de ser una persona agradecida. Porque al estar vivo y al tener cualquier cosa, estás vivo. Y si estás vivo, tienes mucho más tiempo. En fin. Lo que te quiero decir a ti, Valeria, a ti, Lali, a ti, Brendi, a ti, Yurani, a ti, Clary, que agradezcas. Y si tienes algún quejón en tu vida, esas personas que en lugar de decir gracias, qué bonito, qué linda te ves, qué buen día, si tienes algún quejón de los que no sabe decir estas palabras sino todas las demás, ay, qué fastidio, ay, no, qué día tan loco, ay, no, es que este día pinta feo. Cuando tú tengas a alguien que diga esa frase, trata de cambiar su lenguaje porque esa es la forma en la que pueden conectar con otras cosas. Por ejemplo, el doctor Rafael Santandreo y muchas de la gente que yo leo y escucho hablan de lo diferente que es decir, ay, qué día tan bello, a escuchar a una persona decir, ay, qué día. ¿Sabes? El lenguaje es muy importante. A veces uno no le da la importancia que tiene al hablar y al decirle a tus hijos, mi amor, vas a tener un año escolar, aprovecho de decírtelo, te quiero decir algo aquí delante de la gente, ven acá, sirenita linda. Te quiero felicitar por tener unas vacaciones tan lindas. En estas vacaciones hicimos lo que Amalia Victoria quería, no quería ir a Summer Camp, estuvo practicando su lectura pero en casa, estuvo practicando la amabilidad en casa. Son dos cosas que yo quiero que ella sepa porque quien sabe leer puede expresarse y compartir con las personas lo que aprende. Entonces, mira, te deseo que el miércoles que empiezas las clases, Diosito te haga una niña muy feliz junto a tus nuevos compañeros y a los de antes, que segundo grado sea un grado inolvidable y que aprendamos juntas en esta nueva historia que nos espera en este segundo grado. ¿Estás lista? ¿Qué le dices a todos los niños de Estados Unidos que empiezan clases como tú? Que pasen una buena clase. Que sean bonitos y se porten bien, ¿verdad? Y que sean amables. Una buena clase una buena clase y que tengan muchos amiguitos. ¿Sí? Mira, te están mandando saludos Liliana, Shirley, Elena. ¡Qué belleza! ¿Y saben algo, chicas y chicos? Nunca dejen a sus hijitos solos en ninguna etapa. Hay niños que a veces tienen cosas materiales y las cosas materiales van y vienen. Van y vienen. Esas cosas están ahí. Tú lo único que tienes que hacer es comprarlas. Entonces, cuando tú descubras que es más fácil que difícil todo y que los niños cuando te ven a ti con una sonrisa, cuando te ven a ti agradecida, cuando te ven a ti llena de vida, cuando te ven a ti y a tu esposo, a su papá, a su tío, a su abuelito, a su abuelita, siendo personas agradecidas, ellos lo van a agradecer. De eso depende. Cuando empiece un año escolar, dele mucha motivación a su hijo, a su hija, recuérdele que usted no está por el tema de que sea el mejor estudiante, sino porque sea la persona más feliz. Eso es bienestar. Un niño que tiene bienestar, que tiene un buen descanso, que es alegre, tiene más probabilidades de encontrar su satisfacción y el éxito, definiendo el éxito como eso que tú haces todos los días para llegar a tu siguiente nivel, por lo menos desde mi punto de vista, para mi éxito no es tener el carro, no es tener la casota, no es tener los viajes, el éxito es todo, todo lo que tú hagas con ese agradecimiento del tamaño del cielo que te haga sonreír. Porque si tú tienes cosas y no sonríes, ¿de qué sirve, verdad? No. Por eso quería aprender esto, porque de verdad es una cosa impresionante toda la gente que se le olvida agradecer, toda la gente que la verdad, ahorita con el tema de redes sociales, es cierto que compartimos ciertos momentos como hay el carro, la comida, la ropa y todo se ve como muy material, muy frívolo. Pero si ves más allá, si ves más allá, este mar es gratis. O sea, tú vas al mar y es gratis. Tú vas a una esquina y te sientas y ves el cielo, eso es gratis. Tú entras a una iglesia, la que sea que tú tengas como preferida o lo que hayas elegido para vivir y eso es gratis. Hay gente que siempre está pendiente de cosas materiales. Cuando yo estaba con Bárbara Chiquita, mi hija mayor, yo no tenía mucho dinero para darle vacaciones así, a pesar de que así viajamos por cosas de trabajo mía, porque mi mamá y mi papá nos invitaban, yo todo lo que hacía con Bárbara era ir a los parques de estos públicos, la llevaba a patinar, íbamos a hacer picnic en ciertas áreas para que ella supiera que también es bellísimo poder agradecer cada momento de la vida, como sea que tengas tu situación económica. Mira, tengo puesto hoy uno de mis trajes de baño favoritos. Miren, la playa todavía no está tan llena porque la gente de vacaciones suele dormir. Yo suelo despertarme cuando todos duermen y eso me da mucha energía. Mira, ella, Amalia Victoria, quería venir tanto otra vez a la playa porque el papá la trajo, estuvieron mucho rato en la playa, pero pues eso fue, Nick llegó el viernes en la noche y el sábado ella estuvo todo el día la mitad conmigo, con todos juntos y después su papá y ella se fueron a explorar la isla. A ella le encantan los animales, la naturaleza. Entonces quería volver a la playa y es rico. Eso también hay que enseñárselo a los niños que hay que ser amables como para agarrar y en vacaciones cada uno tiene una dinámica. A mi mamá le gusta reposar en su cuarto, a Nick le gusta caminar, explorar, conocer y a la niña le gustan las dos cosas entonces ella se divide un día con mamá y un día con papá en vacaciones y al otro momento todos juntitos. ¿Ok? Mira mami, ¿te gustó explorar la playa ayer con tu papá? Ajá, y mira lo que me encontré. Ah, y cuéntale a la gente que te encontraste. Me encontré en estas cosas de coral, esto, esto es coral y esto es coral. ¿Y cómo tú sabes tanto? Esto es coral y esto es una piel de coral. Me encanta, me encanta, canta. Mira, tengo el teléfono aquí duro arriba que la gente me quiere ver el traje de baño. Agárralo duro, así paradito, mira, para que me vean. Ok. Mira, por cierto, este traje de baño la persona que lo quiera cuesta 60 dólares. ¿Ok? Este traje de baño lo voy a poner en el garaje CEL y la persona que me escriba a carolina24sandoval arroba hotmail.com puede obtener este traje de baño porque yo dije que toda mi maleta o casi toda mi maleta María, Adán, Carmen está en el garaje CEL. Hice un garaje CEL hace dos días y ya tengo varios vestidos comprometidos de gente que los quiere, pero para las personas que quieren más de mis vestidos de felicidad, porque yo los llamo mis vestidos de felicidad, escríbanme a carolina24sandoval arroba hotmail.com y van a encontrar la forma de llevárselo. Mucha gente me escribe incluso por el Instagram. Recuerden que la única forma de pago que tenemos para el garaje CEL de la felicidad es carolina24sandoval arroba hotmail.com es a través de CEL y ahí a través del CEL me tienes que poner tu dirección. Caro, quiero el traje de baño que tenías en el momento que estabas en la playa en República Dominicana, ya te lo pagué. Este es un traje de baño que yo amo, que yo amo, pero ya yo no tengo apegos a cosas materiales. Yo soy una persona que he logrado desprenderme de las cosas que se compran, porque las cosas que se compran tú las puedes simplemente volver a comprar. Valor a lo que valor tiene. Eso no se te olvide. Ajá. Entonces, Evelyn Rodríguez, un besito para Claribel también. Un besito para mi gente bella de Cúcuta, donde está parte de mi equipo de trabajo. Besitos también a mi gente que está en Los Ángeles y en Miami. Estamos divididos en muchos lugares. Yo me quiero sentar un momentico en la orilla con Amalia Victoria, porque de verdad, de verdad, quiero seguir disfrutando hasta el último minuto de esta playa. Sonia, si quieres el vestido de baño, escribe a carolina24sandoval arroba hotmail.com y ahí ya yo les he dicho que pueden incluso hacer el pago de los trajes que les gusten. Ven, vamos a sentarnos a hacer corazones aquí, ven. Una de las cosas que me gusta a mí de estar en la playa, es hacer corazones y demostrarle a la gente que así como las olas van y vienen y las figuritas se pueden marchar, así es todo en la vida. Todo es temporal, todo es pasajero. Las cosas que nos suceden, malas o buenas, tienen que vivirse hoy. Mira, mira nuestro corazón, mira nuestro corazón, el corazón, déjame la victoria, tómenme una foto y me la envían. Mira qué lindo el corazón, qué belleza. Los quiero mucho, los abrazo, les envío mucho cariño, sé que este día va a ser un día espectacular para ustedes. Miren los corazones que estamos dibujando, gracias por tanto cariño y recuerden, la vida es hoy, la vida no es mañana. Gracias, gracias, gracias. Para toda la gente que le encanta mi Garaje Cell, ya les he dicho, es una decisión propia por voluntad que ustedes escojan cualquiera de mis piezas, de mis prendas de vestir. Recuerden que me reservo el derecho de admisión que gracias a toda la gente que me ha apoyado en el Garaje Cell para aprender cómo hacer de tu dinero. Mira, ya se fue el corazón. Algo divertido, productivo y darle el uso que tiene. Hay gente que tiene el closet lleno de ropa. Hay gente que no le ha quitado la etiqueta a su ropa y todavía dice no tengo ropa. Agarra esa ropa, ponla en una, como digo yo, una vitrina, llama a cinco amigas, intercambia en ropa, busquen esos momentos de unirse y de hacer de su dinero algo diferente. Ya usaste lo que compraste, tú lo vendes, tienes más dinero, y nunca te vas a arrepentir. Y para la gente que te diga, ay no, pero mejor lo tienes que donar, nadie te tiene que decir qué tienes que hacer. Tú eres la única persona que puedes elegir qué hacer con tu vida, con tus cosas, con tu dinero, con tus proyectos. No les tengas que demostrar a nadie nada. Vive feliz que la gente que suele criticarte por lo que haces, por lo que no haces, por lo que supuestamente deberías hacer, es la gente que no tiene nada más que hacer sino ver tu vida. Y eso yo lo entiendo. Los quiero mucho, María del Socorro, bendiciones, Olga, gracias por tantas cosas lindas y recuerden que si ven los videos anteriores del Garaje Cell y ves un vestido que te guste, tómale la foto, me escribes a carolina24sandoval arroba hotmail.com y ahí vas a poder informarte rápido si todavía lo tenemos. Así es que los quiero mucho, que pasen un día maravilloso, que la vida les permita agradecer desde el alma todas las cosas que ustedes tienen y no se desanimen. Que es mejor vivir los retos y los desafíos con una sonrisa que encerrado en una cama. Chao, mi amor. Gracias, gracias. Qué lindura de mensaje. Gracias, gracias, gracias. Qué hermosa. Dice Matute María. Gracias Magali. Un besito para ti. Un besito. Qué belleza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo estoy tratando de responderles. Ok, qué linda. ¿Dónde estás, Amalia Victoria? Te mandan saludos. ¿Saluda? Hola. Ay, ella estaba disfrutando, mi amor. Hilda, qué bella, qué bella eres. Gracias a Joana y a Roxana Navarro. Gracias a Kenia. Gracias a toda la gente que ama a mis hijas, a mi familia. Gracias a mi gente de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de Haití, de República Dominicana por recibirme tan bellos. Triste, alegría. Yo me imagino que eso es un apodo porque a mí también me llaman la venenosa y soy la persona más dulce. Gracias, Janet. Gracias, Mónica. y prométanme, levanten la mano y digan, voy a revisar el garaje CEL de Caro desde República Dominicana para ver qué pieza me gusta. Y y y